Hola amigos de YouTube, soy Sebastiano Ramos Bienvenidos a un nuevo video para mi canal En esta oportunidad, miren 6 cajas de Estados Unidos Mediante American Courier Voy a dejarlo acá un momento para que vean Que yo les voy a explicar Si quieres aprender a importar De China y Estados Unidos, puedes contactarte conmigo Aquí abajo en la caja de comentarios Voy a dejar como te puedes contactar conmigo Yo brindo este curso de importación De China y Estados Unidos Tú puedes crear tu negocio poco a poco Voy a abrir esta caja para que vean Que está hablando de Estados Unidos Recuerden que todo el producto que estamos mostrando aquí Son originales Pero también puede ser de China Marcas alternativas Vamos a ir por aquí Aquí vamos a tapar los datos del cliente Por temas de seguridad y privacidad Pero bueno Acá van a ver que está llegando Vamos a ver esto Aquí son unas ayudas Las clásicas Estas también son originales Son importadas Voy a dejarla aquí al costadito Para que se vea mejor Acá tenemos unas Nike también Vamos a ver Ah miren Este también traje igual que el otro video Que habíamos colgado ya hace unos días Miren Lo que pasa es que estos están buenos precios Por eso es que ellos lo compran Y como tengo alumnos que están comprando mercadería A buenos precios Porque lo vamos a revender O para negocio También para gusto personal Quizás pueden traer Vamos a ver esta de aquí No sé si son las botas del asesino Ah Ah casi Están por ahí Son las siluetas de Las zapatillas que tenía asesino Me gusta Estaba acá ¿no? Me gusta eso Lo bueno es que hay bastante stock de esta Voy a comprar un par Con el tema asesino Pero él trajo tres zapatillas ¿no? Con menos 100 dólares Miren Puedes ir importando estas tres zapatillas En realidad Él pidió cuatro Creo No recuerdo muy bien A veces no llegan todas Pero lo bueno es que Nos hacen el reembolso de manera inmediata Porque todo es Comprado por Aulet Así que no hay problema Voy a abrir esta caja de aquí No, esta aquí Mira aquí hay una Una polilla de Estados Unidos Vamos a abrir esto por aquí Me he cortado Creo Miren Aquí hay un Un maletín Jordan ¿Se ve? Original Vamos a dejarla aquí al costadito Aquí tenemos Una Nike Jordan Ah miren También igualito Como el video pasado Es que Ya sé que acá van a ver Algunos modelos repetitivos Es porque están baratos Bueno Además clientes hay un montón Y a los chicos Yo siempre les recomiendo Que traigan productos Que les de un buen margen De ganancia Ah y esta Aquí estas son caras Estas tienen suela de bus Son muy cómodas También Origen Estas son muy cómodas Para caminar Miren También son muy cómodas No tiene adentro Miren Miren como está La plantilla por dentro Mi plantilla tiene Porque son muy cómodas Esas son caras Miren Hasta la caja Miren como viene Negra Son unas NMD1 Me parece Tres productos Estados Unidos Al Perú Vamos a dejarla Y no se preocupen Que aquí está Está todo saneado Y anti-Covid Quiero ver Que aquí Hace rato Viste esta caja Y dice Vamos a ver Por acá Vamos a ver Por acá ¿Escuchaste? Parece un ratoncito Un saludo Para Alex Un saludo Para alumnos Que tengo Por ventanilla Por el callao Vamos a ver Que ha traído Por acá De seguridad Tapamos los datos Del cliente Vamos a ver Que ha traído Que está trayendo Ah mira Acá trae Morales Jordan Estos son Jordan Originales Acá hay uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Con estas zapatillas Son Un diez Original también Las clásicas Diez Y este último Once Un borral Perdón Un maletín Jordan Original Mira Once productos Uno Acá va uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Siete Ocho Nueve Diez Once O sea Cuando puedes Comer los ciento dólares Comer los ciento dólares Como puedes importar Todo esto Imposible O sea Te saldría carísimo Y peor Porque ahorita los chinos Te verían súper caro Pero estos son originales Mira No quiero maltratar Vamos a dejar la cancha Y vamos a dejar esto aquí Y que se abre Vamos a dejarlo por aquí Vamos a abrir este de aquí Que es el Ante Penúltimo Donde está La tijera Vamos a abrir Oye Ya venía bastante Está bien Eso es lo que yo les recomiendo A mis alumnos Que traigan Lo más barato Para que puedan Tener mayor ganancia Pues Como sabemos Esos morrales Son Un poquito caritos Así que Estaría bien Que comiencen por ahí Vamos a ver esto Saludos Saludos para Fermín José Saludos A Trujillo Tengo alumnos Por el norte Que compran muchísimo Oye Mira Esto parece que Compran lo mismo Norel Esto también Habíamos visto Este modelo Es una mochila Air Jordan Originales Que normalmente Están 180 soles También trajo Los morrales Que normalmente Están 150 soles Aquí en el Perú 130 Y ahí ya sabemos Que están menos De 15 dólares Un Jordan También Y trajo Dos zapatillas más Mira Acá hay Uno Dos Tres Productos Cuatro Y cinco Productos Zapatillas Vamos a abrirlo Esto es Unas Nike Jover Las clásicas Que siempre Están trayendo Constantemente Pero saben Nike Jover Son originales Son muy cómodas Por el tema De las suelas Vamos a dejar Esto por aquí Y este Aquí es También Unas Nike Jover Menos de 60 dólares Originales Cuando sabemos Que en réplicas Pueden estar muy caros Pero originales Obviamente Lo que se no Verán O sea Hay Originales Que valen la pena Pero a veces Están muy caras Así que También depende De 59 dólares La Nike Jover Cada una 59 Con 95 dólares Menos de 60 dólares Cada una Original O sea Cuando En la vida Vamos a dejar Esto aquí Esto por acá Porque Estos productos Son de aquí Y esto Lo tejemos Y guardamos Ahora vamos a abrir Estas dos Últimas cajas Que están aquí Una polilla De Estados Unidos Se vienen Buenas cosas Chicos No se preocupen Para los que son De extranjeros También vienen Muy buenas cosas Voy a poder Recibir alumnos De otras partes Del mundo Y les voy a poder Hacer envío De Estados Unidos A todo el Perú De manera más rápida Nadie Hasta ahorita Ha podido hacer eso Pero yo voy a ser El único Así que Esperemos que se ve pronto Ya estoy haciendo Los trámites Vamos a ver Que acaba Esto de la pandemia Esto es lo que me gusta Que traigan mis alumnos Porque así pueden tener Mayor ganancia Invierte poco dinero Miren Morrales Cangurros Jordan Cada uno Este también Es original Miren Está sellado No lo quiero abrir Por tema de seguridad Original es Es un cuero Miren toque No pueden tocar Pero Entonces se siente ¿Cuántos minutos vamos Editor? Nueve Perfecto Ahora si podemos comer Porque cuando van Más de ocho Nos monetizan Y hoy se comen Acá también hay uno Origen Ahí Esto de aquí Esto de aquí Esto de aquí Es un Tommy Hilfiger Pero es de Mencro No dice si es de Hombre o mujer Esto también es original Pero este es muy cómodo Se ve Y no Parece que no hace sudar Para nada Como le gusta La editar Y aquí también hay otra Amigo Ah Es un conjunto Vale Vale Es un conjunto Femenino ¿Verdad? Es un conjunto Femenino Es muy caro Aquí en el Perú Esto Es un Tommy Hilfiger CGTA Le digo que me la venga Me haces acordar Me haces acordar para preguntarle Dónde la compraba ¿Ya? Para comprar Chicos Me sorprenden Me encanta Me encanta que sigan comprando ¿Quién es? Me haces acordar Pero está bueno Pero está bueno Que los chicos compren O sea Siempre es bueno Que puedan ir avanzando Poco a poco ¿No? La idea es que todos puedan comprar Algo que pueda ser beneficioso Aquí también hay Una mochila La cosa es que puedan ir Avanzando poco a poco Porque esa es la idea Siempre les comento ¿No? Inviertan Compren productos Que les cueste barato Para que los revendan a más Porque hay algunos productos Que son muy caros Y a veces no valen la pena Así que Traten de invertir En algo que sí les dé dinero Si no No tendría chiste Vamos a guardar esto Vamos a guardar esto Siempre que traen morrales Me agrada para todos Igual que los otros Que he comentado Porque así invierten poco dinero Vamos a poner esto por acá Vamos a abrir esto Vamos a abrir esto Un saludo para Brandon Para Brandon Alumnos Brandon Fabián Me parece Vamos a ver Brandon Jonathan No podemos mostrar La otra cliente Vamos a ver Que ha traído Una mochila También Una mochila Jordan Original Pues ya Vamos a dejarlo así Me gusta que traen Este tipo de productos Productos Tres Cuatro Cinco Vamos a dejar esto acá Seis Siete Me gusta que traen así Porque es bueno Y acá hay dos más Ocho y nueve Sería Vamos a ver Que va a traer El clásico de clásicas El que nunca puede faltar En la pedida Que es tan barato Vale la pena Así que por eso traen Y me encanta Porque así invierten Poco dinero Ah también Pero en versión blanca También Un tiempo trajeron ¿No? ¿Te acuerdas? Bastante Vamos a dejar esto Esto lo que usó Zika El rapero de la FMS Que participó En la FMS una vez Vamos a dejar esto por aquí Esto por allá Y esto Nada chicos Si quieres aprender a importar Igual que yo Puedes contactarte conmigo Aquí abajo en la caja De comentarios Voy a dejar Como te puedes contactar Conmigo Y puedes traer Productos originales Así como este Jordan Que es de cuerina Nos vemos en un próximo video Así que hay los vidrios Gracias por el apoyo